La misma guardia los está viendo cómo están haciendo destrozos y ni siquiera son capaces de llevar a los presos, de detenerlos, de quitarles las cosas que se están llevando. Simplemente les dicen que se vayan porque saben que están siendo grabados y están siendo viendo y los están viendo. Los sucios esos están de parte. Dios mío, mira todos los destrozos y millones y millones que se están llevando de todo. Mira cómo dejaron los carros abiertos.